Este domingo ha sido el cuarto día de las vacaciones por la fiesta del medio otoño. Una jornada en la que se esperaba que el número de turistas aumentara nuevamente. El sábado se registraron aproximadamente unos 111 millones de turistas nacionales. Los residentes en las grandes urbes optaron por desplazarse a las afueras de las ciudades para descansar. Este año el periodo vacacional de otoño ha coincidido con el Día Nacional de China. Por este motivo las vacaciones se han extendido hasta ocho días en vez de la semana que suele ser habitual. Los desplazamientos de larga distancia también están ganando popularidad. Durante los dos primeros días de las vacaciones regiones remotas como Tíbet, Xinjiang y Ningxia han sido las de mayor afluencia de turistas este año.